Teología Urbana El alma está pegada a su carne y nadie lo siente Su espíritu quiere agua viva pero rechazan la fuente Errada su revolución en estos tiempos Al mal le llaman bien y al bien le llaman cuentos Lujos, tecnología, prosperidad es tu argumento Cristo te quiere libre sociedad sin sentimientos Generación milenial ya no tienen sentimientos Están vacíos por dentro, déjame te cuento La luna no es de queso, existe algo que se llama tiempo Y lo estás perdiendo, así que ponte atento La vida es diferente, en Facebook, Insta, Twitter, Messenger Tu meta es ser YouTuber, el más famoso influencer Pero ni canal tiene, su barrera está en la mente ¡Actívese! Desarrollando toda droga que quita el dolor Provocando euforia en el consumidor Confusión mental que está bajando la autoestima El rechinar de dientes mira se aproxima Están enviando los mensajes en el diéreo magnética Televisión multifacética, proyecto con el nombre MKUltra, cambiando la mentalidad del hombre como nunca Pocos tienen la meta, mejorar como persona A la contra los principios poco a poco abandonan Todo el mundo traiciona, no puedes confiar en nadie El hijo se levanta en contra de sus padres Hay algo muy notable, el amor se oxida Familias divididas amargándose la vida Entre ellos se lastiman, el orgullo los domina El final se avecina, salgamos de esa rutina Se apaga el amor del corazón No se encuentra la paz, solamente decepción Y nunca estar de pantera en razón Malo sería tardarte conociendo solución Se apaga el amor del corazón No se encuentra la paz, solamente decepción Y nunca estar de pantera en razón Malo sería tardarte conociendo solución Un poco de levadura, leuda toda la masa Desde el más pequeño hasta el más grande se desfasan Dios los entregó a una mente reprobada Es por eso que hacen cosas vergonzosas con sus almas Rindiendo sus corazones a falsos dioses se relajan Se dan en casamientos, se avecinan llamaradas Como en el diluvio no creyeron el mensaje Noé y su familia fueron salvos del desastre Llevo mi turno, con esto percurvo A la generación de pensamiento absurdo Corazón duro, con sentimiento frío Bajando por el mundo, por el camino son mío Pero llegó el momento de hablar directo sin tapujo Vives en la muerte y tu entorno está de luto El punto y el asunto es que despiertes de ese viaje Donde apunta la mentira, sociedad con maquillaje Viven dentro de un disque chido sueño Yendo en contra del dueño Siguen moda, arrastra pequeños Busca la verdad como en una casa de empeño Porque por más que busques no encuentras nada nuevo Y aquí estaremos, de pie seguiremos Yendo en contra del sistema porque en Jesús creemos Pensando en el cielo, con los pies en el suelo Predicando la verdad y a la verdad nos sometemos Nada vale más que la vida Luchen por la felicidad Y la felicidad es darle contenido a la vida Y rumbo a la vida y no dejar de que te la robes Y es mi cora que se enfrea si no te adora Tiempo que ya no mejora y los sueños se evaporan Sociedad sin saciedad, llenos de tanta ansiedad Esclavo de red social, sexo ya sin cotejar Viviendo por necedad Sociedad del espejismo, egocentrismo Como escapar del padre del materialismo JM los vinilos, suelta el estilo Música 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 ¡Gracias!